El jefe de Metrología de Noticias Telemundo, Carlos Robles, ha estado siguiendo este histórico sistema. Carlos, sabemos que hace un par de horas estabas batallando con el viento, con la lluvia. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, es increíble pensar, Nicole, que 11 horas después de que Aida haya entrado sobre las costas de Luisiana, aún existen vientos con intensidad de fuerza de huracán sobre la ciudad de New Orleans. Quiero mostrarles dónde me encuentro. Nos encontramos en un estacionamiento resguardándonos de los fuertes vientos porque soplan muy intensamente. Además, estamos protegiéndonos de que algún, más bien, proyectil pueda impactarnos. Si se fija, justo detrás de mí existe uno de los barcos que comúnmente los turistas llegan aquí a la ciudad de New Orleans y reciben un paseo a través del río Mississippi. El río se ha convertido en un mar y las olas comienzan a azotar precisamente esa zona porque el viento está soplando con alta intensidad de forma constante a más de 95 a 100 millas por hora a estas horas de la noche. Vamos a nuestras gráficas para mostrarles. La ciudad está prácticamente a oscuras, pudiera decir, porque el servicio de electricidad ha colapsado totalmente y las autoridades han confirmado que ha sufrido serios daños. En nuestras gráficas podemos ver de que AIDA entró como un poderoso huracán 4 empatando de esta manera sus vientos intensos de 150 millas por hora con Laura y esto ha ocurrido por segundo año consecutivo. ¿Qué nos muestra el radar y el satélite a estas horas de la noche? Más lluvia intensa, más vientos intensos sobre la ciudad de New Orleans. El huracán ha estado desacelerándose, es decir, ha comenzado a moverse lentamente hacia el norte y esto dentro de todo no estaba programado en el pronóstico y ha expuesto aún más a la ciudad de New Orleans a los vientos catastróficos y extremos de este poderoso huracán. Si se fijan, en nuestra próxima gráfica podemos ver cuándo deberían ya culminar estos vientos intensos. Vean ustedes que ya para mañana temprano, cercano a las 7 de la mañana, estaremos comenzando a ver un cese a la intensidad de estos vientos y estas ráfagas fuertes y ya eventualmente en la tarde, de igual forma, la situación debería comenzar a mejorar, pero no se descarta actividad de lluvia asociada a toda la cola y a la humedad residual que aquí debería persistir tras el paso de este poderoso sistema. El pronóstico apunta de que la perturbación debería comenzar a acercarse ya para lo que es el centro del país durante el día martes y eventualmente saliendo de los Estados Unidos durante el resto de esta semana, sobre todo en la ciudad de New York, la cual fue afectada por el disturbio previo que estuvo afectando esa zona. Esto es lo que se vive aquí en la ciudad de New Orleans, el viento aún continúa soplando, no existe luz y lo cierto es que aún nos restan entre 4 a 6 horas más de la furia de este poderoso huracán. Mientras tanto, pasamos con ustedes. Cuídense mucho, Carlos, agradecemos la información. Gracias. 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 Gracias.